Bueno, mi nombre es Urpo y justo cuando me voy de vacaciones es cuando aparecen todos los trailers. Y bueno, pues he tenido que ponerme aquí a grabar los trailers, así que vamos a reaccionar al primer trailer que es Pearl. Pues eso, película precuela o secuela de esta peli que salió como no hace mucho, en octubre o noviembre del año pasado. Y titulada X de T. West, un director poco conocido. Así que vamos a ver la secuela, que ya está grabada la secuela, es muy rápido. Me encuentro de vacaciones, estoy en mi casa, así que por eso este cambio de imagen. Me gusta, me gusta ni un test de vieja. ¿Será en el mismo sitio? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. No, de ser buena. I want to be special, dancing up on the screen like the pretty girls in the picture. I will not let you leave this farm again. I want to be special. I want to be special. We're looking for someone with eggs back. It has to be me. How about the film nobody else has seen? Is it legal? It will be eventually. I know what I've done. I want to be a bad thing. I want to be a bad thing. Terrible, awful, murderous thing. Help me! Help me! I want to be loved from as many people as possible. But truth is, I'm not really a good person. I just want to be mine. I just want to be nobody. I just want to be nobody. Vale Vale, 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 vale Hostia, pues Joder, tiene unas muertes aquí Que se han visto bastante potentes Hostia, esta ¿Cómo se llama esto? Una guadaña o algo así Esto es para recoger paja Primero he empezado matando al ganso Y luego he usado la misma técnica Con un tío este ¿Y el tío que explotaba? A ver, ¿dónde está esto? Hay un tío que explota Este, mi cojo Bueno, seguramente nos ha mostrado ya todas las muertes que hay en la película Por esa parte No me gusta, pero Bueno, es que en fin Un día tengo que hacer un vídeo hablando sobre trailers Sobre los trailers que se hacían antes Y los que se hacen hoy en día Hoy en día solo se busca ganar pasta y Y explosiones Y enganchar al público Y que el público diga Hostia, pues tiene buena pinta, claro Tiene buena pinta porque te han mostrado lo mejor de la peli Pero bueno Pues bien A ver, vamos a ver si está en castellano No es una hora de fantasía, pero vamos a ver otra vez Y no es secuela Sino es recuerdo Recuerdo Recuerdo, recuerdo No es que me acuerdo muy bien de la peli Pero... Make me the biggest star the world has ever known So that I'll make it far, far away from this place No caring for your family 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 But you only have to tell you that's life If only they would just die Pardon? Nothing No voy a hacer spoilers de la anterior película, pero Me tendría que volver a ver A no saber que En esta peli de traigan Respuesta Aquí ya viene con las manos ensangrentadas Porque Bueno, no, no O sí No, pero luego también se ve un Como un cuenco No sé cómo se dice esto Donde beben Y come el ganado El ganado Que ahí también tiene como Como un montón de mierdas De tripas y tal La ha descuartizado a Algo o a alguien No sé, igual es el La hoca esta Que la ha descuartizado para dar de comer a A la cabra esta blanca El demonio Pero bueno Algo la ha matado a más personas Bueno, que tampoco hay tanta gente, ¿no? ¿Por qué viene tanta gente? Hmm Tu pregunta es que La película seguramente Nos responderá Habrá que abrir ¿Cuándo sale esto? Una mujer por la ciudad ¡Tienes! Estamos buscando a alguien Con un factor X Debe ser yo ¿Cómo es un film Que nadie más ha visto? ¿Es legal? Será eventualmente Será eventualmente O sea Ha bajado al espantapájaros Si, no Ha bajado al espantapájaros Y Y bueno Realmente no sé qué No sé que haya cogido Un palo de estos Eso, eso, eso Esta imagen es muy chula La composición de esta imagen es Brutal No sé cómo Cómo habrán hecho eso ¿No? Porque siendo Esta película está basada en los años 60 70 Y esto es un teatro ¿No? Parece ser Cómo han hecho ese fondo tan Tan guay Y con tanta calidad Están en un teatro Bueno Yo no entro ya en eso Y aquí Es que A ver No me gusta el strip Para sin trailers Pero Ha quemado a alguien Ha quemado Tienen la mano ensangrentada También Ha quemado a su Su abuela O su madre Y lo tienen ahí Peinándolo Eso, eso quería ver Eso quería ver Esto qué es Esto ves Hay un conejo Hay un conejo por ahí Hay más liebres por aquí Esto Patas de ganso Esto es un ganso Vale O sea Se ha hecho Y esto Tiene pinta de ser Un conejo gordo O un ciervo Esto es un cuerno ¿No? O no ¿Qué son estos? Bueno Pues se ha hecho aquí una macedonia En En el baño En la bañera Y Pues no sé Qué intención tendrá Pero Bueno Le ha quedado bastante simétrica La sangre aquí Está todo Bastante Bastante igualado Este Anda guay O sea Mata Pero luego también Le gusta la simetría Le gusta la composición O sea que Bueno Guay Mira aquí tenemos un gallo Que estaba cantando A las 5 de la mañana Y ha dicho A la mierda El gallo ¿Qué regulación es mejor tinta que la anterior? No hay parece El cinta bien We're looking for someone with X-Far Pues muy bien, estaremos atentos a cuando sale esta película Y la veremos O no la veremos Igual hay crítica Igual no hay crítica Porque según me pilla Ahora mismo me ha pillado en mi pueblo Y claro, me he tenido que hacer aquí un setup improvisado Que tengo aquí el esto de luz Pero no me gusta nada la imagen que se ve ¿Vosotros sí? A mí no Me veo muy pálido No me gusta, no me gusta Pero bueno, es lo que hay Tengo una pizarra aquí por si quiero apuntar algunas cosas Mira, aquí hay un póster que me dieron Cuando fui a ver Raya aquí en Donosti Y dije, pues no sé, es demasiado grande Lo pongo aquí en la pizarra que tengo Y aquí, bueno, podemos apuntar cositas también Si me apetece Pero bueno Nos vemos en el siguiente trailer de Action Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias por ver el video.